hola queridos amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito la noticia ya da la vuelta al mundo famoso deportista es envenenado quédate hasta el final de este vídeo donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo que subimos a diario elixandr pisarev un famoso luchador ruso de artes marciales mixtas falleció presuntamente a consecuencia de un envenenamiento con opiots según afirmaron hoy a la prensa rusa fuentes cercanas el deportista según datos previos fue por envenenamiento con opiots no sabemos todavía de dónde salieron y cuál fue la causa tendremos los resultados definitivos de los análisis en un par de días afirmó una fuente citada por la agencia tas pisarev de 33 años y su esposa se quejaron con sus familiares de malestares el deportista murió mientras dormía y su esposa también envenenada actualmente está hospitalizada el cuerpo de alexander fue descubierto por su padre igor blodimir erich quien ingresó al apartamento de su hijo en moscú después de pasear al perro de la familia al acercarse a pisarev descubrió que ya no respiraba los síntomas de la intoxicación con opiots u opiáceos pueden incluir estado mental alterado como lo son confusión delirio o disminución de la conciencia o respuesta también se presentan problemas respiratorios pupilas pequeñas náuseas y vómitos según algunos medios se sospecha que el luchador se envenenó con una sandía una hipótesis por confirmar el comité de instrucción de la región de moscú informó en su canal de telegram que la muerte del deportista tuvo lugar a consecuencia de un envenenamiento con una sustancia no se ha determinado es muy importante señalar que el comité abrió una investigación sobre las circunstancias de su muerte en balasica se organizó una investigación sobre la muerte de un atleta como resultado de un presunto envenenamiento se puede leer en su comunicado hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo no